Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete que se llama Monos Locos, que ya lo tengo por ahí, después vamos a estar armándolo y vamos jugando. No se olviden de suscribirse, pinchar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y ahora sí, sin nada más que decir, empezamos con el video. Bueno, voy a hacer el juego, que es así, que es Monos Locos. El juego consiste en que nosotros vamos a meter esos palitos entre los huecos, así. Todos los palitos los vamos a poner acá. Y después le vamos a poner toditos los monos, tirando el dado. Todas las cosas tenemos que ir, tirando el dado. Por ejemplo, si te sale un amarillo, debes dar un palito amarillo. Y el que tenga menos monos, gana. Vamos a empezar a lanzar los monitos. Ya. Luego que llegamos a lanzar los monitos, yo tengo una ruleta acá, que la vamos a girar para ver quién empieza primero, si yo o Adrián. Si quieres un monito. Ahí está que gira. Ahí la ruleta es de Adrián y Dana. Adrián, Adrián, Adrián. 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 Ahora sí, voy a empezar Adrián primero. Ya quedó Fucsia y deben de sacar los palitos que están más arriba. Entonces, para que se caigan todos los monitos. Bueno. Bueno, me cayó un Fucsia. Así que voy a sacar el de arriba. Y ya. Tú. Espera. ¡Cuidada! Amarillo. Rápido, rápido, rápido. No vamos a ir a cero todavía. Azul. No, 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 no. Un bolo. Es a mí. ¿Qué hora? Azul. No. ¡Jálalo! No, 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 no. No se... No, no se vale colgar los monitos que de ponerlos así el palo. Solamente se jala. Es un plan que se ve. Y mira, este es el Fucsia. A ver, este es el Fucsia me gusta. A ver, ¿no? Me encanta. Es el que saca amarillo y afuera. Recuerde. Fucsia, pues saca. No, ya saqué Fucsia. Allá. Fucsia. Fucsia. Ay, todito, todito, tan deshelado. Qué rico. Ahora sí. Es que no te acagas. Azul. No, no, no. Es el Fucsia. ¿Por qué yo voy perdiendo, Bandusa Cero? Rápido, fuera. Le voy a ganar. No, yo le voy a ganar. Empiezan así, pero después este... Fucsia. Fucsia. Ay, porque se no hay nada. A ver, mi. Un like. Azul. Gracias, Soberrón. ¿Por qué? Gracias. Amarillo. 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 Este no tiene nada. Amarillo. Uy, ya fuiste ya. Es que le toca. Azul. Están por acá y ahí están llenecitos de monos. Un mono. Un mono, pero ¿qué querés? ¿Qué querés? Fucsia. Uy. Un mono. Un mono. Fajolete. Fajolete. El azul o amarillo, ya fuiste ya. Ya fuiste ya. Ya fuiste ya. No, pero tú tienes más monos. No te voy a... Eso lo vemos poco. Sí, al final, hermano. Sí, al final, hermano. Mientras es un mono. Tengo un mono. Tengo un mono. Un mono. Tira rápido. Un mono. Un mono. Un mono. Amarillo. ¿Qué pelaco? Ya fue. ¡Shuc! Si, ahhh. Te dije que todo se definía al final. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, wey. Ahora si vamos a tirar otra vez. Azul. ¿Lo ves? Estoy ganando. Así es, él decía que me iba a ganar todo. Oye. Amarillo. No, 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 ojalá. Fucsia, por favor, Fucsia. Amarillo. ¿Por qué amarillo? Amarillo. Ay, ya te hice. Ay, no, me salieron dos. Tiene trabajo. ¿Lo ves? Todo se definía al final, hermano. Salió un chorro de mole. No sé, no sé. No fue mío. Salió, salió, no sé, cuando lo moviste salió ya. Así que no seas trabajo. Sigamos. Saca, 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 saca. Amarillo. No tiene nada de amarillo. No tiene. Un fucsia, por favor, un fucsia. Un fucsia. Nada de amarillo, porque amarillo está llendecito de los muros. Azul. Bueno, mejor todavía. ¡Ah! ¿Quién me ha mortido? El chano. ¡Fuega, fuega! Azul. Azul. De otra vez. No hay azul. Fucsia. Y así ya fue, ya. Si me toqué cualquiera, ya fue. Sí, te razón. Fucsia. La, la, no hay nada. Ya, 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 ya. El amarillo es la suya. Amarillo. ¿Para qué hablas, hermano? No. No se hace, jala, jala, jala. Es un tramposo. Y ahora llevo un fucsia. Jala. Fucsia. Fucsia. Acá está. Fucsia. Ya lo sacó. No, 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 no. Amarillo. Saca amarillo. Que lo amarillo, güey. Y tiene un minuto. Ahora sí, al final se debe de contar cuantos monos quieres. Tengo... Tengo... doce, si tenía doce. Así que gané. Fiesta de monitos. Le gané. No. 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 No.